Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Con la plantación de 200 árboles, la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de la Ciudad de Santiago, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias dejaron inaugurada hoy el Bosque de los Héroes de Junio del año 1959. Que nos sentimos palpitantes de alegría por habernos mancuernados, por habernos unidos con la Comisión de Efemérides Patrias, por habernos unido con la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, la Corazán, en la persona del Ingeniero Durán, para nosotros seguir ratificándonos y afirmándonos en el diseño y aplicación de nuestra política de resaltar nuestros valores históricos en la República Dominicana. Antes se comprometieron a impulsar el desarrollo de una conciencia ciudadana responsable y participativa en el entendido de que el mismo incorpore la tarea de velar por los valores patrios. Mi mensaje va dirigido a ustedes, los niños, ya que los adultos sabemos por el compromiso en que estamos aquí presentes. Y también felicitar al Ingeniero Durán por este hermoso proyecto que ha auspiciado Corazán Están integrando, conformando esta legión de niños, de jóvenes, sembradores de agua o guardianes del agua. Estos árboles de la creación del Bosque de los Héroes de junio de 1959 fueron donados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de esta ciudad de Santiago de su recién inaugurado vivero de Rafei. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.